James se ofreció al Valencia. A un día del cierre del mercado de pases en Europa, James está decidido a salir del Alrayán. Y en conversación con Edu Aguirre, que es uno de sus mejores amigos en la prensa española, habló sobre el deseo que tiene de volver a la Liga. No estaría mal, pero yo no sé nada, Edu. Si es para allá, pues ya me iría caminando. Pero es que lo que pasa es que si yo me voy caminando, llego yo tarde, porque ya cuando ya el mercado cierra... Ya cerrado. Es un gran club, es un gran club. Veo que tiene una hinchada buena también. Han fichado a Cavani ahora. Y si quieren a alguien que le ponga pase a Cavani, ahí estoy yo. Tras sus declaraciones, el hashtag ElValencianismoQuiera James se volvió tendencia número uno en España. Y el propio jugador lo utilizó en su cuenta de Twitter para agradecer el cariño. Sin embargo, nuestro crack sabe que queda poco tiempo para que esta operación se haga realidad. No sé lo que va a pasar. Opciones hay. Pero vamos contra el tiempo, ya que todo se cierra en un día. Si me tengo que quedar, está bien. Un año más o no sé. De estas declaraciones hay dos caras de la moneda. La primera es que ver que uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol de tu país se esté ofreciendo públicamente a un club es algo fuerte. Sobre todo si tenemos en cuenta que la prensa asegura que estaría dispuesto a bajarse más de la mitad del salario para llegar a Valencia. Sin embargo, la segunda cara es totalmente distinta y muestra a un James que está dispuesto a hacer de todo para volver a la elite y entregarnos un par de años más de la calidad que todos sabemos que tiene. ¿Con cuál de las dos se quedan ustedes? Y mientras nos contestan, aprovechamos para contarles que por supuesto también le iban a preguntar por el tema Zidane y respondió esto sobre la relación que tenían. La llegada de Zidane no lo cambia todo, solo que no jugué las dos finales de Champions League, pero de resto siempre sumé minutos. Todo va en gustos y el entrenador tiene los suyos. No era solo él, hubiera podido venir otro técnico y tampoco hubiera sido del gusto de él, pero se hicieron cosas. Ahora repasamos cómo les fue a los nuestros en el mundo. Empezando en Rusia, donde hoy se jugaba la Copa y por el lado del Zenit, aunque Wilmar Barrios no tuvo minutos, Mateo Casierra técnicamente marcó ambos goles de su equipo para ganarle al Fáquel. El segundo fue un buen cabezazo de nuestro delantero, pero el primero le rebotó en la pierna tras un remate de un compañero. El CSK también ganó su partido con Jorge Carrasca en los últimos 15 minutos, mientras que John Cordoba jugó los últimos 20 minutos en la victoria del Krasnodar. En Francia, Luis Suárez no tuvo minutos en el partido contra Clement que terminó 1-0, y Deiber Machado fue titular con el Lens en la victoria contra el Oriente. Deiber dejó una asistencia. En Inglaterra podíamos haber tenido duelo de colombianos, pero solo Jefferson Lerma tuvo minutos en el empate a cero del Bournemouth, mientras que Gerson Mosquera no entró en la convocatoria y se habla de una posible salida del club cedido. También en la Premier, Davinson fue titular con el Tottenham en su visita al West Ham, que terminó con empate a uno. Lucho Díaz también arrancó con el Liverpool y jugó todo el partido que ganaron los Reds al último minuto. En Italia, el palito a cuadrado fue titular con la Juve, que recibió a la especia de Kevin Agudelo, que entró al minuto 60, pero finalmente la Juve se llevó los tres puntos. Jason Murillo fue titular en el empate a uno de la Sampdoria ante la Lazio. Finalmente, Gustavo Cuellar fue titular con el Al y Lal en la Liga de Arabia Saudita. Ahora nos vamos hasta Argentina, donde no hay buenas noticias para Sebastián Villa, pues esta mañana no estuvo presente en el entrenamiento de Boca debido a un golpe. Y aunque en un principio se pensó que estaría un par de semanas por fuera, ahora la prensa asegura que tiene un menisco comprometido, y lo más posible es una operación que lo dejaría casi un mes y medio por fuera de las canchas. Sin duda, una baja muy dura para Boca, que tiene a Villa como uno de los grandes referentes esta temporada. Regresamos con la entrevista del Chiringuito a James, pues también se habló de nuestro país y del equipo que nuestro 10 ve con más posibilidades de ser campeón en este semestre. Yo creo que Millos está haciendo las cosas bien, está jugando bien al fútbol, tiene un entrenador que juega bien al fútbol también. En Colombia se juega playoff, que son ocho, o sea, a ocho pasan y ya después se enfrentan. Ahí cambia todo, porque por ahí un equipo en Colombia gana todo en el todos contra todos. Cuando va a finales, tiene dos partidos malos y ya está fuera. Ante tantos comentarios que ha levantado el equipo de Gamero, Alex Mejía, volante de Nacional, aprovechó una rueda de prensa para decir, Todo el mundo habla de millonarios, que juega muy bien, y sí, juega muy bien, pero los resultados dónde están, y esto es de resultados, y no estoy entrando en polémica con nadie porque no me gusta, pero esto es resultado. Sin embargo, la cosa no se quedó ahí, pues Andrés Ginás, central de los embajadores, le respondió a Mejía y dijo, Es entendible que un rival diga eso, nosotros sabemos que el juego que hacemos va a dar sus frutos, van a llegar los títulos, y la idea es que cuando lleguen no sea uno en mucho tiempo, sino que sean constantes. La Bios Pina está de cumpleaños, el arquero de nuestra selección festeja hoy sus 34 años. Otra que también está de cumpleaños es Daniel Arias, y así se lo celebraron sus compañeras en la concentración de la selección femenina. Hoy en América y Bucaramanga jugarán el partido que tienen atrasado de la fecha 3. En los primeros minutos estuve un poco nervioso por la atmósfera del estadio y el equipo al que enfrentábamos, con el paso de los minutos mejoré y quería disfrutarlo, dijo John Lukumi en entrevista para el bar de Caracol sobre su debut con el Bolonia. Cracks, hasta ahí llegan las noticias de hoy, así que vamos rápido con el comentario destacado que en esta ocasión lo hizo Julián. Hay que ponerles Luis a los jugadores en Colombia, salen buenísimos los Luis. Este comentario fue del video de esta mañana en titulares, y pues hacía referencia al gran momento que está pasando Sinisterra, al gran momento que está pasando Lucho Díaz, y bueno, nos pareció gracioso porque se armó ahí un debate en los comentarios. Ya saben que siempre estamos muy pendiente a todas las cosas que nos escriben por allá abajo, así que no siendo más, nosotros nos vemos en el siguiente video.